Vamos a hablar de, seguir hablando de este caso, de Úrsula Baila, una joven que avisó, dio muchas señales de que estaba sufriendo un contexto de violencia de género. El Estado, obviamente, no llegó a tiempo, pero tampoco estuvo asistiendo la, o pudo, con todas las señales que había dado, evitar esta situación. ¿Qué pasa en la ciudad de Santa Fe? Estamos en diálogo con Soledad Tighez. Muy buenos días, quien es la directora de Mujeres y Disidencias, justamente de la Municipalidad de Santa Fe. Soledad, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, consultarte de qué manera se trabaja en la Municipalidad de Santa Fe ante estos casos, estos avisos que dan las mujeres en las puertas que se abren para poder llegar a tiempo. Sí, el municipio de Santa Fe tiene este organismo que es la Dirección de Mujeres y Disidencias que justamente trabaja acompañando todas estas situaciones que lamentablemente estamos hablando ahora. Es verdad, como decían las compañeras recién, es verdad que a veces hay que hacer varias veces la denuncia, hay que insistir mucho. Y bueno, ese es un poco el trabajo que nosotras hacemos desde la dirección. Brindamos un acompañamiento, un asesoramiento y un seguimiento de esas situaciones porque si no hay una mediación a veces, sobre todo con el sistema judicial, con algunos sectores del sistema judicial, no con toda la justicia, evidentemente, a la mujer sola le cuesta conseguir las medidas de protección, le cuesta que le tomen las denuncias en las comisarías, cuesta que haya un seguimiento de su situación, de su agresor, que se actúen medidas contra sus agresores. Entonces, un poco nosotros hacemos esa mediación con estos otros organismos del Estado para procurar que cada una de las mujeres que viene a nuestro servicio se sienta lo más acompañada posible y en la medida de lo posible evitar que todo lo que se hizo mal en el caso de Úrsula se haga y de esta manera evitar ni más ni menos que la muerte de una mujer. ¿Por qué cuesta tanto todavía que las mujeres puedan acceder y cada paso esto que vos describías se hace tan costoso? Es compleja. Creo que tiene que ver un poco con lo que se decía antes. Creo que es necesario que todos los organismos que trabajamos en estos temas, desde el Ejecutivo, podamos articular políticas. Creo que lo de la ley, lo de la emergencia nacional, creo que puede ser una puerta. De hecho, creo que hace un par de años, y con el cambio de gobierno último, sobre todo teníamos desde el movimiento de mujeres la posibilidad de poder instalarlo en la agenda más fuertemente y lamentablemente el año pasado, que fue el primer año del nuevo gobierno nacional, pues estuvo tomado por el COVID. Entonces, si bien yo obviamente entiendo la importancia de poder trabajar en la prevención, en el aislamiento, en todas las medidas que se han tomado en relación al COVID, creo que la cuestión de género, la cuestión de la violencia, de la erradicación de la violencia contra nosotras, creo que se merece el mismo espacio en la agenda de todos los gobiernos, creo que hay que articular en todos los gobiernos, a todos los niveles, para poder poner este tema en agenda con presupuesto, con recursos, con programas un poco más ágiles. Hay que decir que este nuevo gobierno nacional ha generado algunas herramientas, algunos programas que nos permiten a quienes hacemos el contacto cotidiano con las mujeres, poder acceder a una serie de herramientas, sobre todo económicas, para que las mujeres puedan independizarse, puedan salir de este círculo de violencia y de la casa de su agresor, básicamente. Pero también hay que decir que estos programas no son eficientes, demoran demasiado, es muchísimo lo que tenemos que estar preguntando, y gestionando, y hablando, y gestionando todos los días, para que una mujer pueda cobrar una ayuda económica. El programa Acompañar, que desde el año pasado se empezó a anunciar muy fuertemente, como una de las políticas del Ministerio de las Mujeres, la verdad es que hoy en la Ciudad de Santa Fe aún no se ha empezado a implementar. Claro. Soledad. Creemos que va a ir en un camino, digo, se empezaron a hacer capacidades, bueno, digo, provincia ahora nos va a bajar, bueno, nos tenemos que sentar con provincia a charlar, hay muy buena predisposición de las compañeras de la Secretaría de Igualdad de sentarnos a pensar esta herramienta que nos da el Gobierno Nacional para ver cómo la implementamos en Santa Fe. Pero lo cierto es que desde el anuncio, que fue el año pasado, hoy pasó un año, y en un año es muy difícil. Necesitamos respuesta un poco más inmediata, evidentemente. Claro. Soledad, los botones de pánico son una solución, ¿cuántos tienen hoy en la Municipalidad de Santa Fe? Mirá, yo creo que ese es un tema para discutir, es un tema para analizar. Los botones de pánico son una herramienta, no es la única, en el botón de pánico no se termina la protección de las mujeres, ojalá, porque para nosotros sería re fácil si esa fuese la única solución. La verdad es que el botón es una de las estrategias dentro del sistema de protección. Y en esta cosa de las situaciones de pasada, lo que nosotros tenemos que decir también es que no solo las mujeres tienen medidas de botón de alerta para protegerlas. Cualquier persona que hoy va a pedir una medida autosatisfactiva al juzgado, le dan un botón que dice que el municipio les tiene que otorgar el botón antipánico. No hay ahí, en esa instancia, un análisis del riesgo de esa persona, de la situación que está atravesando, de si efectivamente sirve, si le va a servir para proteger su vida o no. Entonces, si el botón es una respuesta, 100% no es una respuesta para nadie. Claro, te consultaba, ¿cuántos tiene hoy la Municipalidad? ¿De cuántos dispone para aplicar? Hoy estamos monitoreando 1029. 1029 botones de pánico. Sí, en total. Entre el año 2020 se entregaron 332 o 34 botones, en el año pasado. En lo que vamos de enero y febrero de este año, llevamos entregados 21 botones. Y para poner el número, ¿cuántas mujeres están trabajando ustedes o tienen dentro del programa, dentro de la dirección, que están siguiendo en casos de violencia? Nosotros somos un equipo de 38 personas aproximadamente. Pero, ¿cuántas mujeres asisten o tienen? Sí, mirá, nosotros, el año pasado, el año 2020, el último recorte nos dio 2020 mujeres. Me puedo estar equivocando en uno o dos números, disculpame, pero no... Sí, 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 no, está bien. Es para poner el número y darle magnitud a este problema, para ponerlo en caja, como se dice comúnmente. Sí, a diciembre del 2020, a finales del diciembre del año pasado, llegamos a dos mil y pico, más de dos mil 20 mujeres. Es muchísimo, es muchísimo, eso. No hay una regularidad, ¿no? Yo no te podría decir que empezamos en enero con 100 y va aumentando. Claro. Vamos a disparar. Hay meses que hacemos 150, 152 atenciones, el otro mes hacemos 220, al próximo mes hacemos 180, va variando muchísimo. Seguro. Soledad, muchísimas gracias por estos datos y por compartir estos minutos con nosotros. Muy bien, muchas gracias.